Dicen en la red social, este Carlos Pérez es más falso que un billete de 3 dólares. Hermanos de la Conalle, no se dejen engañar otra vez. Vamos a ver. ¿Usted creyó en realidad que se podían exportar barriles de agua? Jamás. Pero usted lo dijo, pero usted lo dijo. Así como ahora estamos exportando barriles de petróleo, tenemos la posibilidad de exportar barriles de agua. Yo lo que estoy poniendo es un analógico, y esto sí lo voy a ratificar. En unas dos décadas se estará exportando el agua de otros países. Si ya lo pusieron y eso es una muestra. A los empresarios honestos hay que invitarles a nuestro gobierno. Empresarios honestos. ¿Y quiénes son los empresarios honestos? Los que pagan impuestos. ¿Y quiénes son los honestos? Los que pagan impuestos. Usted no pagó impuestos. Según el servicio de rentas internas, usted del 2001 al 2018 no pagó ni un centavo de impuestos, ni siquiera hizo la declaración. Por supuesto que no lo pagó impuestos. Porque yo no ganaba sobre los 3 mil dólares mensuales, los 2 mil millones de dólares mensuales. Yo soy un abogado, soy un profesor de varias universidades. ¿Y siendo abogado y profesor universitario ganaba menos de la base imponible? Por supuesto. ¿Y quiénes son los honestos? Los que pagan impuestos. Si usted lo dice, tengo que creerle. Pero en todo caso, ojalá le crea también el servicio de rentas internas porque dice que no ha hecho la declaración. Uno dice que no ha pagado. Hay unos años que no ha pagado, pero otro dice que no ha hecho la declaración. Ahí hay una corrección, una precisión. Yo he hecho muchas declaraciones. Declaraciones en cero. Declaraciones en cero porque no cumple la base imponible. ¿Usted está contra los ricos? Para nada. Para nada. No tengo ninguna animadversión contra los ricos. Porque usted veo que contra el correísmo tiene muchas dudas. En cambio, usted hace cuatro años dijo, usted apoyó a Guillermo Lazo y dijo que preferiría un banquero a una dictadura. Es preferible un banquero que una dictadura. Gracias por estar aquí, a pesar de que no lo hizo muy puntualmente, como se había comprometido, pero en fin. Si no se cumple con otro horario, tampoco se cumple con las ofertas. Ah, ya, 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 pero Jaime Bailen, ese periodista que dice que no está de acuerdo con Correa, le dice sus verdades al falso indígena, corrupto, bandido, Jaco Pérez, Guantarbel. ¿Quiénes lo financian para sus actividades ilícitas? Miren lo que dice Jaime Bailen. Ahora bien, este señor que dice que es un líder indígena de los pueblos originarios, humillado, que pasa miserias, es un gran farsante y un gran sinvergüenza. Porque vive de las fundaciones de Estados Unidos que le depositan miles de miles de dólares en sus cuentas bancarias. Por año recibe casi 500 mil dólares de las fundaciones de este país. Fundaciones bien intencionadas que quieren preservar los bosques, la Amazonía, las culturas originarias. Solo The Land is Life recibe 216 mil dólares. Y entonces, ¿a quién vamos a llevar a la presidencia? ¿A otro Guillermo Lazo? Porque él representa a Lazo, al igual que Villavicencio, al igual que Otto, al igual que el... Jan, en fin. Ya va hasta Ecuador. Tenemos que despertar. Este país no puede seguir en manos de los mismos que le hicieron daño hace seis años. En seis años. Guillermo Lazo y el de la silla. Que hoy no se habla nada. ¿Por qué será? Están callados todos, fiscales, todos. Hay que seguir la pista de los corruptos. Y esa sí es una pista que tenemos que abrir los ojos para decirle al pueblo quiénes eran los corruptos.